Encantados porque pensamos que hemos hecho una gran temporada, porque la liga es la que te dice exactamente quién eres y dónde estás, porque no es sólo el trabajo de un día, sino el trabajo de muchos días, de muchos partidos. Y bueno, hay que pasar el invierno, el otoño y ahora la primavera es cuando llegas al final y lo celebras con tu gente, que es lo que esperamos.